...de jugar nuevamente en casa con toda la afición, a pesar de ser una fecha diferente en el tema de la semana santa, pero vino la afición a apoyarnos. Bueno, la verdad es que sí agradecerle a toda la afición que vieron apoyarnos, que vieron a apoyarnos. ¿Cómo se siente en Nicaralo, que puede ser estos últimos meses de preparación de Nicaralo? Bueno, la verdad es que cada uno tenemos que prepararnos muy fuerte porque el rival viene a darnos mucho y nosotras son mucho más. ¿Qué les dijo el profesor? Tal vez por ahí no se dio ofensivamente las cosas todo el partido, pero bueno, al final salieron la victoria. Bueno, la verdad es que sí, estamos en casa y en la casa de la afición. ¿Qué les da a la afición para que nos sigan apoyándonos en los pasos de esta recta final de cara a la Copa? Bueno, la verdad es que nos sigan apoyando, que nosotras vamos a ver con la victoria. Linet, en cuanto a clubes, ¿qué podemos esperar de ti? La verdad es que les puedo decir que habrá muchas gracias. Linet, ¿cómo fue ese sentimiento de haberle dado a Panamá la primera clasificación, su primera Copa del Mundo femenina en categorías mayores? Bueno, la verdad es que es un momento que tampoco me lo esperaba, gracias a Dios y medio, y bueno, a Panamá y adicto. ¿Cómo fue ese partido tan clave y tan decisivo ante Paraguay en tu funcionamiento en el segundo tiempo? ¿Qué fueron las indicaciones que te dio Nacho Quintana para que el equipo Panamá funcionara mejor? Bueno, la verdad es que tenía que darlo todo, era un partido de vida o muerte y bueno, pudimos sacar a Brasil. ¿Cuáles son tus expectativas de cara a los próximos partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo en la que van a debutar ante Brasil? Bueno, la verdad es que ha seguido trabajando y ha seguido entrenando porque los partidos no van a ser así. Bueno, en nombre de la página de red social de Oficial Femenino 507, mándale un saludo a toda esa gente que te sigue. Quiero mandar un saludo a todo lo que te sigue. Gracias. 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 Gracias.